El Mundo Leo 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 Un gusto estar otra vez en el Mundo Leo Esta vez presentando a Nacho que es un chico que le vi mucho talento Primero lo encontré por Instagram creo que el primero me agregó Ahí noté la diferencia de él que no es un chico más que está intentando ser freestyler, sino que ya es un freestyler que se lo nota por naturaleza En la escuela todos me dicen que soy rápido, ágil todos me dicen, a ver, hace la vuelta al mundo a ver, enseñame, ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste para aprender? todo Yo empecé a buscar fútbol freestyle en internet y me apareció un video de Charlie entrenando y me creé el Instagram y lo empecé a buscar y miré todos los videos de Youtube todo, buscaba Charlie y Acon Sí, sí, Messi tiene una técnica que tranquilamente podría ser uno de los mejores freestylers del mundo sobra, sobra, se nota demasiado cuando tira tiros libres, cuando patea, cuando da un pase preciso de una distancia larga por eso él también es uno de los inspiradores para los freestylers Leo, te desafío a hacer esta Bueno Leo, espero que te haya gustado conocer a Nacho te admiramos mucho, te seguimos siempre en toda tu carrera, los videos y todos tus partidos y nuestro sueño es un día poder practicar junto a vos freestyle ¡Gracias!